Bueno, bueno, nada más se encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Todos ustedes muy amables. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 29 de mayo. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9 en punto de la noche. Esperaba esta noche con mucha impaciencia y curiosidad porque me voy a permitir el deleite de conversar con Moisés Naim, que es un brillantísimo escritor y periodista venezolano. Moisés vive en Washington, pero está de visita aquí en Miami. Ha venido a presentar su más reciente novela que yo devoré, devoré apasionadamente, Dos Espías en Caracas. Una novela fascinante, magistralmente bien ejecutada, una obra maestra. No se pierdan a Moisés Naim en un momentito. El programa de hoy, yo creo que soy el único tonto en el mundo que dedica sus programas de televisión a gente que no conoce. Pero lo hago con auténtico cariño, ¿eh? Y ustedes seguramente presienten ese afecto. Va dedicado a René Zucker, que está en Villa Langostura. Es un lugar mágico, ¿no? Albina Viñolo, Liliana Cuevas, que está de cumpleaños. Happy birthday, Liliana. Marcela Guevara está en Barcelona. Pablo Atauge y a la familia Velarde, que está en Panamá. Después sigo con los saluditos. By the way, les recuerdo que el sábado 15 de junio, que antes me sonaba como lejísimos en el horizonte, pero está aquí a tres semanas, ¿no? Voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque El Retiro, a las 7 de la tarde. Ustedes verán que hay un montón de quiosquitos y casetitas, y estamos los escritores ahí vendiendo nuestra fruta fresca, ¿no? Bueno, yo voy a estar en la caseta de Alfaguara, firmando mi más reciente novelita, en clave de humor, titulada Pecho Frío. Tomen nota si están por ahí, ¿no? En Madrid, o en los alrededores, y si quieren que nos veamos. Es el sábado 15 de junio. Bueno, hace minutos nada más, el impresentable dictador venezolano Maduro, tan odioso él, tan obstinado en acopar la televisión de su país, con su discurso generalmente tóxico y a un tiempo descerebrado, el dictador Maduro se congratuló por el éxito de las negociaciones en Oslo. Bueno, este es un tema que quiero preguntarle a Moisés, porque leí un artículo suyo en El País que terminaba casi premonitoriamente diciendo que el diálogo iba a ser ineludible. A mí me duele muchísimo esto del diálogo, creo que es una trampa, ¿no? Una emboscada. Pero, entonces, Maduro se van a gloria del diálogo, dice que han conversado ayer lunes, ayer martes, y hoy miércoles, y hoy han concluido la segunda ronda de negociaciones. Hoy también, miércoles, 29 de mayo, terminó la jornada, la segunda jornada de diálogo y conversaciones con la oposición en Noruega. He estado en comunicación los tres días, lunes, 27, martes, 28, y miércoles, 29, con el jefe de la delegación de Venezuela en los diálogos de paz con la oposición venezolana. El compañero Jorge Rodríguez, ayer estuvo Jorge Rodríguez, estuvo Jorge Arriaza, canciller, estuvo Héctor Rodríguez, gobernador, y otro equipo de apoyo. Curiosa esa imagen detrás de esos barquitos que oscilan, que se mecen al vaivén de las aguas, ¿no? Porque me recuerdan a todos los venezolanos que han muerto, escapando por vía marítima, de esa cárcel gigantesca que se ha convertido el país, en que se ha convertido el país. Recientemente no pocos murieron tratando de llegar a Trinidad y Tobago, y no pocos han perecido también en el altamar tratando de llegar a Aruba y a Curazao, ¿no? Por parte de Guaidó, que yo creo que es renuente a esta idea del diálogo en Noruega, pero está bajo severas presiones de sus amigos y aliados, entre ellos Lopoldo López. Entiendo que han ido no ya tres, sino cuatro, ¿no? Pero han vuelto a ir, y esto me preocupa sobremanera, Stalin González, que yo no creo que sea conveniente negociar absolutamente nada con él, yo no lo nombraría delegado mío, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, Gerardo Blight y un señor ya bastante mayor, si lo es indelicado decir que es bastante mayor, que me parece que fue ministro con Carlos Andrés Pérez, que se apellida, creo, Martínez Motola. Maduro está encantado, ¿por qué está encantado? Porque Guaidó había forjado una identidad frente a la dictadura y un rasgo esencial de esa identidad era no al diálogo y no a elecciones amañadas. Hemos caído demasiadas veces en esas trampas, en esos embustes. Y de pronto, algo ha hecho satánicamente bien el dictador venezolano, que enreda en su telaraña al líder opositor y lo lleva a dialogar. Hace mucho llegar a Noruega, varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así, prudentes. Varios meses, hasta que llegamos a Noruega hace 10 días, y segunda jornada, acaba de concluir la segunda jornada. Hemos acordado ser muy prudentes, y nosotros respetamos esa prudencia. Y yo hablo con la verdad. Estoy orgulloso de la delegación que tenemos en Noruega, y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana. Yo sí estoy orgulloso de eso. Y creo que el camino es la paz, el camino es el diálogo, el camino es el entendimiento, el camino es el acuerdo. Lo creo. Bueno, el escollo capital, el corazón del conflicto, el obstáculo insalvable, es que Maduro no es un demócrata y no cree en la democracia, y no está dispuesto, obviamente, a entregar el poder. Entonces, yo creo que está dispuesto tan solo a negociar asuntos marginales, secundarios. Libero a algunos presos políticos, dejo entrar la ayuda humanitaria, quizá no toda, pero en parte, y yo la distribuyo. Quizá incluso libero a Leopoldo López, para que Leopoldo no se sienta disminuido a las sombras de Guaidó, que se ha agigantado tanto, y estimulo la competencia de ego, la rivalidad inevitable, humana, entre ellos, no digamos ya, ambos con Capriles. Pero lo que no está en discusión y lo que no van a poner sobre la mesa es la voluntad de Maduro y sus secuaces de respetar unas elecciones limpias, atenerse al resultado transparente de ellas, aceptar que han sido derrotados por paliza y entregar pacífica, gallardamente, el poder. Ese es un escenario que a mí me parece absolutamente inderosímil. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, me parece que la oposición no debería estar sentada a la mesa en Noruega, más todavía cuando el reino de Noruega no ha reconocido a Guaidó como presidente, ¿no? Maduro cita unas encuestas. Tengo encuestas en la mano. Más del 80% del pueblo de Venezuela apoya los diálogos de paz entre el gobierno bolivariano y la oposición de derecha. Más del 80%, todos. Solo una minoría cree en golpe de Estado. Solo una minoría está pidiendo una invasión gringa, ¿no? Ni golpe ni invasión. Aquí lo que va a imponerse es la paz, el diálogo, la concordia, la armonía, el entendimiento. Así lo decreto. Y le pido a Dios sus bendiciones. Pido a Dios las bendiciones para el diálogo de paz. Entre Venezuela y la oposición. Bueno, yo le pido a Dios, claro que es una osadía por mi parte pedirle nada a Dios, ¿no? Porque a menudo descreo de Dios. Soy un agnóstico inconstante, pero tengo mis ratos esporádicos de fe. Y yo le pido a Dios que le devuelva la libertad a Venezuela. Y como Maduro es un escollo, es un obstáculo para ese fin noble, el de restaurar las libertades en Venezuela, le pido a Dios que retire a Maduro del camino. De la manera más delicada posible, por supuesto, ¿no? Bueno, esta es una noticia que los seguidores de Trump van a tomar con cierto beneplácito, me parece. Lo recogí en CNN en inglés. Hay un señor que es un intelectual, un profesor universitario, y que a pesar de ello no se equivoca. Generalmente los intelectuales no son muy inteligentes y generalmente los profesores universitarios se equivocan en casi todo. Pero esta es mi percepción de las cosas, ¿no? Porque viven en la burbuja del mundo de la teoría, pero en el mundo de la práctica quizá no serían tan iluminados. Pero este señor ha vaticinado con exactitud las últimas nueve elecciones presidenciales de los Estados Unidos. No se ha equivocado. No se equivocó tampoco con Trump en 2016. Y ahora se permite decir quién va a ganar en noviembre del próximo año. O sea que este señor se juega a su credibilidad y afirma que Trump va a ganar nuevamente. No es completamente increíble un escenario en el que Trump consiga la reelección. Hay una tradición en este país por reelegir. La economía sigue bien, sigue bollante, sigue muy arriba. La gente le perdona a los exabruptos, los estallidos maníacos al presidente, incluso alguna gente goza con ellos, disfruta de ellos. Así que no está tan fácil para los demócratas ganarle. Y sobre todo si nominan a Joe Biden o a Bernie Sanders, me parece que Trump va a ganar sin ninguna duda. Bueno, a mí me encantaría que nominaran a una mujer o a uno de los dos muchachos menores de 50 años. Bueno, yo digo muchachos, pero a Beto Rourke o al exalcalde gay Pete Buttigieg, o como se pronuncie su apellido. Este sería un candidato formidable, ¿no? Yo votaría por él con los ojos cerrados, el primer presidente gay de Estados Unidos, héroe de guerra en Irak o en Afganistán, ¿no? Bueno, el canciller mexicano, que es un señorito, como suelen ser los diplomáticos, un señorito. Entonces él dice que los hechos han demostrado que ellos, entendiéndose por ellos el gobierno de México, del charlatán López Obrador, tenían la razón respecto de Venezuela, porque ahora la oposición está negociando con la dictadura. Y ellos habían dicho que ambas partes tenían que sentarse a dialogar y que no había que afrentar a ninguna, agraviar a ninguna de las dos partes. O sea, decirle a Maduro, un dictador, a este señorito le parece que es una insolencia, ¿no? O una palabra sucia, procás, arrojadiza. No, no, no insultemos al dictador. Digamos que es un gobernante, que es un presidente, cuestionado. O como diría Andrés Oppenheimer, que escribió esa cosa deliciosa respecto de Daniel Ortega, un presidente autoritario. Teníamos la razón. La única posibilidad que hay para... Ahí no es... Eso no es indiferencia. Eso es promover algo diferente a lo que han promovido, por ejemplo, el Grupo de Lima, la Unión Europea en algún momento. Y nosotros no estuvimos de acuerdo. Porque lo importante para un diálogo es que no descalifiques a ninguna de las partes. Como está ocurriendo ese diálogo, me parece que ahora lo que hay que hacer es entre todos apoyarlo. Bueno, a mí me parece que esto es de un candor y de una ingenuidad. Lo que él llama no descalifiques a ninguna de las partes es lo que yo llamaría hay que calificar correctamente a ambas partes. Entonces, esta no es una negociación entre dos partidos políticos democráticos o entre un gobierno democrático y una oposición igualmente democrática. Esta es una negociación inviable que no va a llegar a ninguna parte entre una dictadura criminal y el resto del país que está secuestrado. Ni siquiera unos partidos políticos opositores. No, el resto del país. Entonces, ¿qué hay que negociar con Maduro? Maduro tiene que irse. Hay que convocar unas elecciones. Y esos comicios tienen que ser limpios. Y no pueden contar los votos los árbitros tramposos de Maduro. Esto se ve con absoluta nitidez, ¿no? Espero que lo vean igualmente en Oslo. Hoy hubo una huelga general en la Argentina. Macri está contra las cuerdas, ¿no? Macri ha fracasado. Me duele decirlo. Yo invertí un dinerito en la Argentina cuando ganó Macri en 2015. Estaba entusiasmado. Pensaba Argentina va a ser como Chile. Va a despegar. Va a ser un tigre de Sudamérica. Cuánta inocencia la mía. Macri ha fracasado. En toda la línea, ¿no? No ha manejado bien la economía. Todos los indicadores económicos son demoledores. El Fondo Monetario ha pagado las cuentas. Ha endeudado irresponsablemente a la Argentina. Ha duplicado el monto de la deuda externa argentina. Pero de ahí a decir que es mejor que ganen los Fernández, habría que estar locos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Si Macri ha fracasado, uno le puede pedir a la gente que vote de nuevo por él. La gente tiene derecho a pedir un cambio. Ahora, el cambio de los Fernández sería para peor, ¿no es cierto? Y estos sindicalistas que han convocado la huelga general, todos ellos quieren que ganen los Fernández el 27 de octubre próximo. Por cierto, la huelga aparentemente fue un éxito. Huelga general en Argentina con paralización completa del transporte público, escuelas, universidades y la banca. Los hospitales sólo atendían emergencias. Aunque los sindicatos no tenían previstas movilizaciones, algunos grupos de izquierda organizaron bloqueos de rutas, como este, en los accesos a la capital. La paralización fue convocada por las principales centrales sindicales en reclamo de aumentos salariales en línea con la inflación de 55% anual. Protestan además por el alza en el desempleo, que en 2018 cerró 9,1%. Todo se ve mal y yo me temo que Macri no va a conseguir la reelección. No digo que esto sea imposible, ¿no? Si él va a un balotaje contra Alberto Fernández, quizá los votos de Massa, los votos de La Baña, que ven con espanto el retorno de Cristina al poder, elijan resignadamente, lúcidamente diría yo, a Macri sobre Alberto Fernández. Pero además Alberto Fernández no ha gobernado, ha sido jefe de gabinete, pero ha sido presidente. Entonces uno no le puede decir a Alberto Fernández lo que le podría decir a Cristina, tú fracasaste. Ni siquiera le podemos decir a Alberto, tú fuiste parte del festín de la corrupción, porque él diría yo me aparté y yo critiqué a Cristina. Con lo cual él recoge los votos de Cristina, pero también puede atrapar el bolsón de los votos peronistas moderados. O sea que yo creo que en este momento, si me pidieran apostar, yo diría que es muy improbable que Macri gane la reelección en este momento. Macri, que además no es un buen orador, una cosa es ser presidente de Boca Juniors, ¿no? Pero no es un buen orador. Es un orador chato. Es un orador pesado. Diría más, majadero. Se ha pasado estos últimos cuatro años diciendo, no hay otro camino salvo el mío. Y eso no es verdad. Es decir, había otros caminos. Él eligió el camino del gradualismo. Había otros. Y el camino del gradualismo es una forma de populismo embosado. Él mantuvo un montón de programas sociales demagógicos de los Kirchner. Bueno, y entonces no es cierto que era su camino o ningún otro, su camino o el abismo, el despeño. Eso no es cierto. No es cierto. Y Macri se reunió con los militares, con los soldados. Les hace creer además que son necesarios. Otra mentira, ¿no? Las tareas que nos quedan por resolver son muchas. Muchas y conocidas por todos. Pero es posible avanzar. Y para eso es necesario dar una vuelta de página. Tenemos que dejar atrás el pasado y mirar el futuro. Necesitamos un ejército con innovación. Tanto en materia de capacidades como de organización. Porque la Argentina que queremos, una Argentina cada vez más segura, integrada y comprometida con los problemas del mundo, necesita contar con fuerzas armadas modernas y profesionales. Todo mal, todo mal. El tono pesaroso, burocrático de Macri, parece que se está quedando dormido. Los atuendos improbables y estrafalarios de esos soldados, o de esa guardia extraña, ¿no? ¿A qué guerra van? ¿Contra quién van a combatir? Tienen como unas bayonetas ahí, el tamaño de la bandera. Una cosa, todo, todo anticuado. Todo mal, todo mal. Macri merece perder. Pero Cristina y Alberto Fernández no merecen ganar. Y entonces, ¿qué hacemos? No sé. Pero yo digo que Macri no merece ganar. No merece ganar. Y cuando dice, ustedes se merecen dar vuelta a la página, le van a dar vuelta a la página a él. Él es la página a la que le van a dar vuelta. Y él es también ya el pasado. Porque tú no puedes estar en el cuarto año de tu gobierno diciendo, la inflación está en 60%, pero de esto tiene la culpa la señora Cristina. No, no. La inflación se puede bajar en un año. ¿No es cierto? Ahora, él no quiso hacerlo. No se atrevió a hacerlo. Le faltó lucidez, determinación. No, no. Él pensó, la economía conmigo se va a expandir tanto, va a crecer de una manera tan fenomenal, que el crecimiento de la economía va a pagar el déficit. O sea que no hay que rebajar los gastos públicos. No, no hay que rebajarlos. O sea que esto va a ir fenomenal. Y no fue fenomenal. Y entonces, el que ha pagado el déficit es el Fondo Monetario. Y decir, si Macri hubiera dicho en la campaña de 2015, voten por mí, que yo le voy a pedir al Fondo Monetario 70 mil millones de dólares porque Trump es mi amigo, y entonces con eso pagamos las cuentas. ¿Hubiera ganado? No hubiera ganado. Y esa fue la realidad, ¿no es cierto? Y luego están los sindicalistas, el señor Moyano. Esta gente mete miedo. También estos son dinosaurios, ¿no? Pertenecen a un pasado lejano. Se niegan a extinguirse. Y representan a los trabajadores, pero ciertamente no trabajan. Se vienen afectados por la política que ha implementado el gobierno. Una vez más queda demostrado el rechazo a la misma por las consecuencias que traen, ¿no es cierto? En pérdida de puentes de trabajo, pérdida del poder adquisitivo del salario, inflación alarmante, desocupación. Bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Que estamos viviendo los argentinos. Y reitero, creo que esto es una demostración más del rechazo que produce esta política por la adhesión que ha tenido este paro tan importante que se ha declarado. Bueno, yo creo que Macri es muy vulnerable, porque además está atado al Fondo Monetario. En el imaginario de los argentinos, el Fondo Monetario es Satanás, el Lucifer, ¿no es cierto? Entonces Macri le vendió al país al Fondo Monetario. Claro, los kirchneres se lo vendían a Chávez, que les pagaba la deuda con el fondo, ¿no? Pero Kirchner podía decir, yo le di una patada al Fondo Monetario, en el trasero, los eché, les pagué todo. Fue Chávez, que en realidad, ¿no? Pero en cambio, Macri no puede decir eso. Macri va a tener que decir, todo luce mal y ahora debemos casi el doble de lo que debíamos cuando yo asumí. Y yo no creo que eso sea una señal de que él ha hecho bien las cosas, ¿no? Él, por supuesto, como los equipos de fútbol cuando pierden, ¿no? Siempre hay un entrenador que dice, jugamos bien. La culpa la tuvo el árbitro, los rivales fueron muy ásperos, ¿eh? El tiempo no nos favoreció, había un poco de altura, y además la cancha estaba en mal estado. O sea, todo el mundo se confabuló contra mí. Yo no tengo la culpa, pero el mundo se confabuló. Eso es lo que dice Macri, ¿no? JP Morgan, Goldman Sachs, se llevaron la plata. Por favor, no nos tome por tontos. Estos otros sindicalistas, Daer, de la CGT, están felices ellos. ¿Por qué están felices? Porque no han trabajado hoy. Del pueblo argentino se sumó a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo para reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que se llevan adelante, que sistemáticamente fueron erosionando toda la actividad económica, la actividad productiva, trayendo consecuencias devastadoras en el tejido social de nuestro país. El tejido social, ver, el tejido adiposo de ellos crece, crece. El tejido social. Estos muchachos, estos malos muchachos, tienen el viejo hábito de no trabajar. Son enemigos declarados del trabajo. Yo los podría trabajar. A mí me encantaría que hubiera Uber y Lyft en la Argentina. Me encantaría que hubiera Amazon. Que estos malos muchachos sean repartidores de cajas de Amazon. Que trabajen. Que por una vez en sus vidas tengan un trabajo real. Trabajo real. Trabajo saludable. No que sean parásitos. Estos son tábanos. Son chupasangres. Buenos para hablar y para quejarse, pero no buenos para trabajar y para crear riqueza. Créanme, el problema es que todos ellos, todos, están conjurados detrás de la señora Cristina. Todos. A ninguno le molesta la corrupción de los Kirchner, porque ellos son infinitamente más corruptos, ¿no es cierto? Y luego tienen Alberto Fernández, que dice, pero es que yo estoy con Cristina, pero también fui opositor a Cristina. O sea que yo creo que ha sido una jugada maestra de la señora Cristina. Maestra. La de poner a Alberto Fernández. Macri tendría que declinar y poner como candidata presidencial a María Eugenia Vidal. Y yo creo que la señora Vidal, que a mí me encanta, ganaría. Pero creo que Macri va a perder. Por muy sabios que sean los consejos de mi tocayo, Durán Barba, Macri tiene la goma, el neumático pinchado. Y lo veo, lo veo, veo muy difícil que pueda ganar. Bueno, publicidad y luego voy a conversar con el brillante escritor y periodista venezolano Moisés Naim. Bueno, Moisés Naim, que es un brillantísimo escritor y periodista venezolano, está hace unos días aquí en Miami, ha venido a presentar su fascinante novela, Dos espías en Caracas. Un aplauso para Moisés, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Jaime, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Siempre un placer conversar contigo. Lo mismo digo. A ver, ¿por dónde comenzamos? Te prometo que luego terminamos en el libro. ¿Por qué crees que fracasó la Operación Libertad el 30 de abril? Estamos justo a un mes, un mes después. Yo le creo al secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo. Él explicó que había habido una intervención eficaz del Kremlin, de los rusos. Y que había habido, ellos tenían todo eso organizado, habían hablado y creían ellos haber reclutado al presidente del Tribunal Supremo, al ministro de la Defensa, al jefe de la inteligencia militar, al general que dirige la división que protege al presidente. No es poca cosa, ¿no? No. Y bueno, no les funcionó. Pero el hecho concreto, o sea, sabemos varias cosas que no hace falta especular. Había habido conversaciones entre los americanos y ellos. Maduro no estaba participando de eso, obviamente. Tercero, iba a ser una traición contra Maduro. Correcto. Y cuarto, cuando lo iban a ir adelante, lo pararon. Quinto, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que habían sido los rusos. Yo le creo. Y tengo otras fuentes que me permiten estar muy seguro de que hay una intervención de los rusos. Entonces, cuando pasan todas esas cosas, de aquí en adelante, ahí no tiene que haber nada, en el gobierno de Maduro, en el grupo de los oficialistas, ahí todo el mundo debe estar desconfiando de todo el mundo. Claro, claro. Y nadie cree en nadie, porque son todos traicioneros, deben estar hablando con la justicia, deben estar, todo el mundo debe tener archivos de cosas ilegales que hicieron los otros. Ahí tiene que haber un infierno, ¿no? De desconfianza. De absoluta paranoia. Ok, entonces, tu respuesta corta es, fracasó porque los rusos intervinieron. Ahora bien, ¿tú crees que es verdad que Maduro estaba dispuesto a irse y los rusos lo disuadieron? A mí eso no me parece creíble. O sea, que Maduro virtualmente había renunciado o estaba dispuesto a irse al país. Ni tú ni yo sabemos eso. Ni tú ni yo sabemos eso. Eso es tu especulación, perfectamente legítima. Lo que sabemos es lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué va a decir eso si no era verdad? ¿Por qué va a decir eso? Pero dijo que Maduro estaba con un pie en el avión y que los rusos le dijeron muchos sumas. Ahí ya empiezan los detalles. Yo no lo sé, pero de nuevo, no hace falta que tú y yo imaginemos y especulemos. Atengámonos a los hechos. Otro hecho importantísimo ocurrió el 3 de mayo. Fue una llamada telefónica larga entre Donald Trump y Vladimir Putin. Donde eso es un hecho, no tenemos que especular sobre eso. No tenemos que especular que hablaron sobre Venezuela. Ambas partes dijeron que habían hablado de Venezuela. Y después de esa reunión, de esa conversación, el presidente Trump cambió de opinión sobre Venezuela. Y empezó a tener una postura muy diferente de la postura más guerrerista que él tenía. Y cuarto, que tampoco es especulación, está enfrentado por su propio asesor de seguridad nacional, que es John Bolton. Sí. Tiene un distanciamiento de él porque John Bolton es mucho más guerrerista. Sí, sí, pero eso lo sabemos en base a una especulación del New York Times o del Washington Post. No, yo... O sea, no nos prohíbas especular. Los periodistas especulamos. Claro. Me has prohibido muchas veces hoy especular. Bueno, especulemos. Sí, digamos, no está prohibido especular, ¿no? Por ejemplo... Pero es muy importante separar lo que uno imagina de lo que uno tiene comprobado. Lo que tú has dicho, que Trump está furioso con Bolton y quiere despedirlo porque Bolton lo quiere llevar a la guerra en Venezuela, proviene de una especulación del Washington Post. Bueno... No lo ha dicho Trump ni lo ha dicho Bolton Post. No, no, Trump lo dijo. Trump lo dijo. Hay declaraciones. ¿Sí? Sí, sí, sí lo dijo. Ah, yo pensé que habías leído el artículo. Pero no importa, podemos especular que no es así, ¿no? Claro, porque a veces uno se hace de la idea leyendo unas filtraciones de fuentes. No, no, esto lo dijo, está on the record, está... Sí. Sí. ¿Y tú crees que lo va a despedir? No sé. Bueno, en todo caso, Venezuela no es el principal problema que tienen ellos. Ellos también tienen un distanciamiento importante con respecto a Irán. Por Irán, Norcorea. Con Corea del Norte, también con todo el mundo de la relación con China. O sea, hay cosas muy grandes dentro de los intereses nacionales de Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Ahora, ya que hablamos de especulaciones, el Wall Street Journal publicó un artículo diciendo que Raúl Gorín, un gran magnate del chavismo, había participado en estas negociaciones con Padrino, con Moreno y con Hernández Dala. Pero se presumía que Gorín era testaferro de Maduro, ¿no? Entonces, digamos, yo vuelvo a la pregunta original. ¿Por qué Padrino, cuando Guaidó y López están en la calle esperando a que aparezcan Padrino y Hernández Dala, el único general que cumple su promesa es Christopher Figuera, el de Sevin? Estos otros dos no cumplen su promesa. Y a mí se me hace difícil creer que a las 4 o 5 de la mañana, cuando Hernández Dala y Padrino tenían que decidir, me voy con Guaidó, me quedo con Maduro, estaban hablando con los rusos. ¿No fueron los rusos quienes los disuadieron, Moisés? No lo sé. Yo no te puedo ayudar ahí. No tengo. No lo sé. ¿Tú crees que sí fueron los rusos? Yo no sé si eso que tú describes, ese escenario, a las 4 de la mañana, yo eso no lo sé. Yo sé una cosa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que eso pasó. Dijo que esto fracasó porque los rusos intervinieron. Sí. Los detalles de esos yo no los conozco. Claro. Pero fue una buena idea nombrar a estos tres personajes encumbrados del chavismo, dos de ellos militares de alto rango. Lo dijo también Bolton a la salida de la Casa Blanca. ¿Fue una buena idea decir que estábamos negociando con ellos y ellos no cumplieron? Bueno, probablemente no, pero afortunadamente lo dijo porque nos aclaró que fue lo que pasó, ¿verdad? O sea, quedaron como el ridículo, quedaron como que estos chavistas venezolanos, estos oficialistas venezolanos, jugaron con ellos y los manipularon e hicieron con ellos. Pero el hecho concreto, la información que obtuvimos nosotros de este evento es que había habido negociaciones secretas al más alto nivel del chavismo. Estamos hablando de gente muy importante que estaban dispuestos a traicionar a Maduro. Sí, pero yo creo que fue una torpeza mencionar a Padrino y Hernández Dala. ¿Por qué? Porque mal que mal estabas hablando con ellos a través de emisarios. Pero allí lo que debe haber sucedido es que los traicionaron. Los americanos se sintieron que habían hablado con unos tipos que le hicieron una trampa. Entonces fue un fracaso de Washington y un triunfo con Moscú. Absolutamente, yo creo eso, sí. Bueno, a los hechos nos remitimos. Ahí sigue el señor Maduro tan campante como siempre. Ok, ¿y por qué Moscú gana con Maduro en el poder? Yo creo que tiene influencia sobre él. Yo creo que han descubierto una oportunidad geopolítica y económica muy interesante, a muy bajo costo. Y bueno, de alguna manera le dicen a los americanos, si tú se sientes con derecho en intervenir en Ucrania, que es mi patio trasero, yo también puedo intervenir en el tuyo. O sea, lo que es igual no es trampa. Entonces es muy atractivo, ¿no? Como posibilidad. Como una carta de negociación. Claro, claro. ¿Y tendría sentido que Trump le dijera a Putin, bueno, yo me repliego de Ucrania, pero tú repliegate de Venezuela? Sí, aunque yo no... A estas alturas lo de Ucrania tiene una dinámica independiente, ahí hay un gobierno diferente, está la Unión Europea, ahí hay una dinámica tan diferente. No son situaciones comparables. Volviendo al 30 de abril, ¿fue a tus ojos un error que indultaran y liberaran a Leopoldo López tan temprano, cuando el éxito de la operación era incierto? No lo sé, no lo sé. Yo sí sé que si yo fuera Leopoldo López, y estoy... Llevo tantos años y viene el jefe del servicio de inteligencia del gobierno y me dice, vente que te estás libre, y el presidente en ejercicio, el presidente me dice, te doy el indulto, o sea, estás libre, ¿qué ser humano va a decir que no? O sea, ¿qué ser humano dice, no, no, déjame tranquilo, yo prefiero quedarme en la casa por cárcel y quiero seguir preso durante mucho tiempo? O lo que estaba planteado, lo que hemos sabido que estaba planteado, es que el gobierno se iba a anticipar a eso, e iban a enviar a Leopoldo López otra vez a una cárcel infame... Entonces, no hay que perder de vista también el cálculo humano, ¿verdad? Sí, sí, estaría impaciente por salir, por recuperar su libertad. ¿Qué harías tú, no? Después de todos estos años en la cárcel, de haber sido maltratado, y entonces llega ni más ni menos que, en Estados Unidos, imagínate que es el jefe de la CIA, que viene y te dice, véngase, yo estoy contigo, estás libre, y el presidente en ejercicio legítimo, reconocido por 50 países, te dice, tú estás libre. ¿Qué hubieras hecho tú? Y dice, no, no, yo prefiero quedarme preso. Bueno, tú me has preguntado qué hubieras hecho tú. Yo te respondo. Yo no me hubiera entregado a la justicia abusiva, despótica, de Maduro, en primer lugar en 2014. O sea, yo me hubiera asilado en la embajada de Costa Rica o de Colombia, y me hubiera ido al exilio. O sea, eso responde tu pregunta. Y luego, ¿qué hubiera hecho yo ese día, al ver que la operación fracasaba? Cualquier cosa, menos refugiarme en la embajada de España. Cualquier cosa. Me refugiaba en 12 embajadas antes que en la de España. Creo que fue un error de cálculo elegir España. Sí. Porque no es un gobierno demasiado amigo. Hubiera sido mejor elegir Colombia. Bueno, después terminaron en la... Primero fueron a la de Chile, ¿verdad? Sí, pero en la de Chile había un montón de gente. No había camas. Lo que te quiero sugerir con esto es que no todo forma parte de cálculos geopolíticos finos que puedes hacer en el momento en que ocurren las cosas, ¿verdad? No, pero cuando tú sales de madrugada y acompañas a Guaidó, tú tienes un plan. Y el plan es, por la tarde voy a estar en Miraflores, no por la noche voy a estar en la embajada de Chile y luego en la... Pero evidentemente ellos calcularon mal el apoyo. Ellos pensaban que ellos... Es decir, los americanos fueron engañados y cayeron por inocentes, y Guaidó y Leopoldo López contaban con que si tenían de su lado a todos estos personajes, se les iba a voltear la tortilla a su favor, ¿no? Pero a mí me parece, Moisés, que son demasiadas derrotas de la oposición. Fíjate lo que pasó con la ayuda humanitaria. Va a entrar sí o sí, va a entrar sí o sí, fue un fiasco. La operación Libertad, fue un fiasco. Entonces, luego de severos traspíes, nos encontramos con que la oposición, que había dicho no al diálogo y no al diálogo, manda delegados a Noruega. Y además lo hace de una manera culposa, semiclandestina. Entonces, uno, de acuerdo con que hubo los errores, esta es una oposición, es un grupo político que ha cometido errores, fue muy improvisado y no funcionó bien la ayuda humanitaria. Todo lo que has dicho es cierto, sin duda, está allí. Lo de los diálogos ha sido realmente un fracaso comunicacional muy grande. ¿De qué manera? ¿Por qué crees eso? Porque yo, a ver, tú mencionaste un artículo que yo escribí al respecto. Ese artículo esencialmente dice, entre otras cosas, en Venezuela hay palabras buenas que se vuelven malas. La palabra colectivos es una cosa buena. Somos un colectivo, estamos aquí juntos, es una comunidad, etc. La palabra colectivo es buena. En Venezuela es nefasta. En colectivos son unos criminales asesinos que están activamente armados y protegiendo a un gobierno espantoso. O sea, colectivos en Venezuela es una cosa mala. Diálogo, ¿qué cosa mejor que un diálogo? Estamos dialogando, tú y yo, cambiando puntos de vista, oyéndonos. Eso es bueno, ¿verdad? Bueno, no, en Venezuela es espantoso. En Venezuela, cada vez que ha habido un diálogo, ha sido para darle fuerza al gobierno, dividir a la oposición y acallar la calle. Cada vez que el gobierno ha estado debilitado, ha llamado a un diálogo. Y en ese diálogo ha defenestrado a la oposición. Nos han hecho trampas, han hecho promesas que eran mentiras, han metido gente presa. Es espantoso el diálogo. La palabra diálogo, con toda razón, en Venezuela tiene pésima, pésima reputación. Entonces, es verdad. Ahora, ¿qué hay de malo que un grupo de venezolanos que representa a Guaidó conversen con unos mediadores y con representantes del gobierno? Bueno, con tal de que respeten lo siguiente. Guaidó nos ha convencido, creo que Guaidó ha sido muy eficiente en convencernos a todos que hay tres pilares. El cese de la usurpación, que quiere decir que se haya maduro. El cese de la usurpación. Un gobierno de transición que a la brevedad organice elecciones libres. Cese de la usurpación, gobierno de transición. No puedo creer que me está diciendo esas tres cosas, pero bueno. Y elecciones libres. Esas cosas para mí son muy importantes. No sé por qué no lo puedes creer. No, porque se ha dicho tantas veces que ya se lo sabemos de memoria. Pero es muy importante, Jaime, porque las negociaciones esas, los que fueron a esas negociaciones, saben dos cosas. Saben que hay un país que odia lo que ellos están haciendo. Saben que hay todo tipo de críticos que les están diciendo que ellos están entregando el país, que son unos traicioneros, que son vendepatrias, que están entregados. Saben todo eso. Saben que no pueden volver diciendo, sí, negociamos, que Maduro se... Saben que tienen un presidente cuya base de sustentación son esas tres cosas. Que no son negociables. Y de hecho, acaba de salir una declaración del gobierno de Guaidó diciendo que fracasaron las negociaciones en Noruega, puesto que habían pedido esas tres cosas y no se las concedieron. Yo he sido paciente en escucharte. Pero tú preguntaste, ¿qué hay de malo con el diálogo? ¿Yo te puedo responder qué hay de malo? Bueno, Guaidó dijo que no iba a ir al diálogo, por lo tanto, él está erosionando su credibilidad. Se está disparando en los pies. Si tú dices, yo no voy a dialogar con mi secuestrador, y luego mandas delegados en secreto, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Que tu carácter moral queda socavado. Eso es lo que tiene de malo. Y luego, no todos los diálogos son buenos, Moisés. ¿Era bueno el diálogo con Hitler, por ejemplo? ¿Quién tenía la razón en ese momento? ¿Había que dialogar con Hitler o había que combatirlo? Guaidó ha dicho... No todos los diálogos son buenos. Claro que no, claro que no. Y esa es la razón, entre otros, de todos los diálogos que había en Venezuela. Sí, pero, digamos, si tú a Obama le hubieras dicho en la sala de situación, no entre a Pakistán, dialogue con Bin Laden, ¿tú crees que el diálogo era conveniente? Guaidó no ha dicho que no iba a dialogar. Guaidó recientemente, Jaime, esta semana, la semana pasada... ¿Pero no todos los diálogos con tu enemigo, si el enemigo es un criminal? Estoy de acuerdo, eso no hace falta ni discutir. Tienes toda la razón. Pero tú estás diciendo que todos los diálogos son buenos. No, 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 yo empecé diciendo que... ¿Tú has dicho que hay de malo en el diálogo? No, dije que hay... A ver, déjame explicarte que... Yo te he dicho lo que hay de malo. Bueno, y yo te quiero explicar qué es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que Guaidó, contrariamente a lo que tú dijiste, Guaidó ha dicho recientemente que él está conversando con todo el mundo, que él está... que con tal de hacer salir a Venezuela... Yo te puedo sacar 10 videos de Guaidó diciendo no vamos a dialogar con Maduro. Y yo te puedo sacar el video de Guaidó de ayer diciendo estoy hablando con el Grupo de Lima, estoy hablando con el Grupo de Contacto, estoy hablando en Noruega, estoy hablando con la Unión Europea que acaba de nombrar a Enrique Iglesias como mediador, estoy hablando con Estados Unidos, estoy hablando con todos los que haga falta hablar Está haciendo Damage Control. Bueno. Pero que sea contradicho de una manera obvia. ¿Sabes qué pasa? Que no sé muy bien cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Ir a Washington y hablar con Trump. ¿Y decirle qué? Persuadirlo de que Estados Unidos tiene el deber moral. Yo recuerdo la última entrevista que te hice aquí, yo abogué por el embargo petrolero de facto, y tú me dijiste, irónicamente, no ayudes a Trump. Y ocurrió el embargo petrolero de facto, y fue una buena decisión y tú te oponías a él. No, no. Persuadir a Trump de que Estados Unidos tiene el deber moral de defender la libertad. ¿Qué te hace pensar a ti que el gobierno de Venezuela y otros gobiernos no han ido donde Trump para pedirle eso? Yo creo que a Trump, varias fuerzas... Guaidó no ha ido a la Casa Blanca. ¿Varias? Hay venezolanos muy importantes. Bueno, pero no es Guaidó, pues no es el presidente. Pero, bueno, Guaidó ha dicho que él está conversando con todos, sobre todo. Pero Guaidó ha viajado a Asunción, Paraguay, y ha estado con Mario Abdo Benítez. Si va a Paraguay, no puede ir a Washington. Bueno, a ver. Trump ha dicho que están todas las opciones sobre la mesa, y eso quiere decir la opción militar. Ya lo ha dejado de decir. Bueno, pero tú te oponías al embargo petrolero. Decías que era inviable. Me estás imputando cosas que yo no dije. Déjame explicarte qué es lo que te dije en esa conversación, que la recuerdo muy bien. Lo que te dije es que no hay peor embargo que el que le pone Cuba a Venezuela. Que no hay peor sanción que la que le impone Miraflores a los venezolanos. Que no hacía falta que Trump pusiera un embargo petrolero, puesto que el propio Maduro estaba destruyendo la capacidad petrolera venezolana. Sí, pero estabas equivocado. No, no estaba equivocado. Estabas equivocado, porque el embargo petrolero ha sido muy útil para despojar a la dictadura de los dólares que provenían de la refinería de Estados Unidos. Y para despojarla de la gasolina importada de este país. Es una manera de estrangular... Eso estaba sucediendo, Jaime. Ellos destruyeron la capacidad de refinería del país. Pero tú me has preguntado aquí, si no es el diálogo en Noruega, ¿qué? Yo te estoy diciendo, hay otras cartas. No, no, la carta que tú me hiciste es, lo único que hay que hacer, entre comillas, es ir a Washington y persuadir a Trump de que invada militarmente a Venezuela. Yo no he dicho invasión, eso lo estás diciendo tú. Ah, bueno, que intervenga militarmente. De que use la fuerza apropiada sagazmente. No he dicho invasión. Puede ser una intervención relámpago de tres días. ¿Tú te opones a eso? Bueno, yo no, pues yo no tengo que estar de acuerdo con ti. No, no, yo no me opongo a eso. No me vas a prohibir que opine. Ya me has prohibido que especule. Yo no puedo opinar tampoco. No puedo discrepar. Y me has desafiado a ir a los archivos de nuestra entrevista. En esa entrevista quedó clarísimo que tú te oponías al embargo petrolero. No, me oponía porque decía que no hacía falta que lo hiciera Trump. Sí, hacía falta. Bastaba con que Maduro se viera destruyendo como lo estaba destruyendo. Porque al final tú eres otra voz lúcida, brillante. Tú eres una mente brillante. Y termina diciéndole a Guaidó, vaya usted a Noruega mansamente como un corderito, a negociar con los que te van a negociar. No negoció, acaba de anunciar que fracasaron las negociaciones, Jaime. Esto yo lo hubiera podido anunciar un mes antes. Todos sabíamos que iba a fracasar. Bueno, Jaime, respeta a un tipo que tiene una opinión diferente. Guaidó opina que valía la pena hacerlo, conversó y no funcionó y se retiraron. Yo lo respeto. Yo lo respeto. Lo retiraron. Pero creo que ha perdido credibilidad. Bueno, contigo y con otros. Pero otros pensamos que es lo que hay que hacer. Hay que... Cuidado. Yo entiendo qué es lo que le pasa a los diálogos en Venezuela. Hay un país entero que los odia, con toda razón. Yo he escrito en contra de eso. Jaime, tú habías leído, ¿no? Sí. Pero al final tú terminas diciendo que el diálogo era inerudible. Yo creo que es inevitable. Es inevitable. Si Guaidó te llamara y te pidiera que tú vayas a derogar a Oslo, ¿tú irías? Sí, claro. ¿Estás dispuesto a dialogar? Sí, absolutamente. ¿Y qué plantearías? Bueno, las tres cosas que... Esa es la usurpación. Y entonces, ¿tú crees que Jorge Rodríguez te va a decir, cómo no, Moisés, voy a llamar a Maduro y le voy a decir usurpador? ¿Está usted dispuesto a cesarse? Eso es una caricatura. No es cierto que eso es así. Ellos deben... A ver, las negociaciones ahora no son como las de antes. Tienes un gobierno que está... Es un gobierno fracasado. Es un gobierno fragmentado. Sí, te lo usas a decir dictadura. No, no, es una dictadura horrible, oprobiosa. No, no, bueno, tú me conoces, sabes que eso no es justo, ¿no? Tú sabes muy bien... Es que siempre decías gobierno, me sonaba nada. No, 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 esta es una dictadura oprobiosa, sangrienta, corrupta, criminal. O sea, de eso no tengas dudas y me extraña que tú no sepas que esa es mi posición. Es que habías dicho todo el programa de gobierno. Para aclarar el malentendido. Ya, ya, porque supongo que tú entiendes quién soy yo. Sí. Y que yo creo que tú sabes quién soy yo y que yo... Pero discrepamos. No, 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 no discrepamos en que es una dictadura oprobiosa, criminal, sangrienta y que ha destruido mi país. Con la cual hay que dialogar. De la cual hay que salir. Cada día que pasa es un día donde se destruye más el país, donde mueren más niños en los hospitales, donde hay más gente sin comer. Y eso es lo que ha dicho, Guaidó. Déjeme ver qué vueltas hay. Porque eso de ir a Washington y pedirle a Trump que actúe, puede no ocurrir. Puede no ocurrir. Hay otras fórmulas. Entiendes. Yo te puedo decir otra fórmula después de la pausa. No todos los que plantean el diálogo son traidores a la patria, entregados. No lo he dicho eso. ¿Entiendes? No, no tú, pero... Yo no diría que Guaidó es el traidor a la patria. Yo simplemente creo que ha elegido un camino equivocado que no lo va a llevar a ninguna parte y que va a rebajar su credibilidad. Y la alternativa que tú propones también es defectuosa. ¿Sabes? Las dos tienen costos, Jaime. No es que la de Guaidó es una porquería y la tuya es enaltecedora y noble. ¿Entiendes? Tú estás proponiendo una especulación, una posibilidad, que es que hay que convencer a Trump y basta que convenzamos a Trump para que Venezuela sea libre otra vez. Guaidó cree que hay que negociar con todo el mundo y está hablando con todo el mundo sin hacer concesiones, que son las tres que tú conoces. Está hablando con todo el mundo, menos con Trump. No es cierto eso, eso no es cierto. No ha ido a la Casa Blanca, no se ha reunido con Trump. Tú sabes la importancia que da Trump a la química personal, al apretón de manos. Somos amigos. No lo ha hecho. ¿Y por qué pensar? ¿Por qué tú automáticamente supones que es que Guaidó no ha ido y no que Trump no lo ha invitado? Ah, si Trump recibió a Lilian Tintori, si Trump recibió a Fabiana... Pero tú no crees que lo que tú sabes lo sabe Guaidó. Si Guaidó quiere cita, lo recibe. Tú no crees que Guaidó sabe lo que tú sabes. Guaidó, quizás a Guaidó no lo invitaron, Jaime. ¿Tú crees que por eso no ha ido? Es posible. Ah, ok. ¿Me entiendes? Tenemos que ir a la publicidad. Tenemos que ir a la publicidad. Tenemos que ir a la publicidad. Te ruego, ¿no? Te ruego. Publicidad. Y luego seguimos conversando con Moisés Naim. Un aplauso para él, por favor. Bueno, Moisés Naim, que es una mente brillante, de un gran escritor y periodista venezolano que está presentando esta novela que a mí me ha fascinado. Además lo dije en su día, apenas terminé de leerla. Dos espías en Caracas está aquí en el programa. Y no estamos de acuerdo en casi nada esta noche. Pero eso es fantástico, ¿no es cierto? O sea que yo creo que el público aprecia mucho la discrepancia. Incluso la discusión un poco acalorada y el cotejo saludable de ideas. Moisés cree que hay que ir a negociar a Noruega. Yo no creo que hay que ir a negociar a Noruega. Yo creo que hay que ir a hablar con Trump y convencerlo de usar la fuerza para libertar a Venezuela. Moisés cree que ese camino es extraviado. ¿No? Que a Trump no lo vamos a convencer. No, no. Ojalá. La pregunta es apostar, poner todas las apuestas en persuadir a Trump de que intervenga militarmente. Entonces la pregunta que tenemos que conversar es ¿qué pasa si no se persuade a Trump? ¿Cuál es mi plan B? Ahora te digo cuál sería mi plan B, pero antes te pregunto. Si Guaidó te dice Moisés, estoy en Washington y tú vives aquí en la ciudad y voy a ir a ver a Trump y voy a tratar de convencerlo de que nos ayude. ¿Quieres acompañarme? ¿Tú irías? Encantado. Encantado. ¿Y con qué argumentos tú tratarías de convencer a Trump para que use alguna forma cuidadosa, selectiva, pero eficaz de fuerza para quebrar la lealtad militar a Maduro? Hay una larga lista de opciones. O sea, la opción militar no es la invasión. Es lo que tú has dicho. Es una intervención quirúrgica, concreta, específica, etc. ¿Tú le plantearías eso? Sí, entendiendo que ni tú ni yo sabemos nada de eso, ¿verdad? Tú no sabes nada de temas militares, yo tampoco. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, sabemos la superficie, ¿no? No, no, no. Los detalles de qué tipo de armas vas a usar, cómo vas a entrar, por dónde vas a entrar, qué vas a hacer, eso es de profesionales. De militares. Y mucho de eso es secreto, ¿verdad? Entonces, ni tú ni yo tenemos la capacidad de decir y vamos a entrar a través del puerto de La Guaira con unos helicópteros que no sé qué son. Todo eso es... Pero tenemos la certeza de que si Estados Unidos se lo propone, lo hace bien, ¿no? Tenemos la certeza de que, bueno... Tiene los recursos. Esa frase es heroica, ¿no? De que si Estados Unidos se lo propone, lo va a hacer bien. Yo creo que vamos a tener que repensar, ¿no? Irak, Libia... Piensa en qué situación están los países donde ha intervenido y lo ha hecho bien Estados Unidos. En Grenada lo hicieron bien en octubre del 83. Estás hablando de un siglo del siglo pasado. En Panamá lo hicieron bien en diciembre del 89. Estás hablando de hace un siglo, casi. No, estoy hablando de hace 30... Y yo te estoy hablando que... Oye, el año 89, hace un siglo... Son 30 años. El punto concreto... ¿Panamá fue un éxito o no fue un éxito? Lo único que quiero decir... No, no, respóndeme. Sí, claro que fue un éxito. Y Grenada también. Entonces no me lleves a ir a Afganistán. Panamá fue un éxito. Bueno, eso se llama argumentación selectiva, porque estás escogiendo los casos que fueron un éxito. Yo te... Déjame terminar. Tú me estás diciendo que siempre sale mal. Yo te estoy diciendo a veces sale bien. Tú lo que dijiste... A ver, la seguridad de que eso va a salir bien... Es una situación... Si se usan los recursos de una manera abrumadora, no como en Bahía de Cochinos... Es una... A ver... Prevalece la fuerza tecnológica... Yo lo único que te estoy diciendo es... Piensa en Afganistán. Piensa en Irak. Piensa en Siria. No son ejemplos comparables. Y piensa en Libia. Lo más comparable es Panamá con un arco de Estado. Todos esos países que donde ha ocurrido una intervención reciente, Estados Unidos han terminado destruidos. Entonces... No son ejemplos comparables. Bueno... Panamá se acerca mucho más. Está bien. Y no ocurrió hace 100 años. Está bien, pero tú me preguntaste qué le diría yo al presidente Trump. Primero, reconocer que ni tú ni yo sabemos absolutamente nada de lo que estamos hablando cuando hablamos de una intervención militar, salvo desearla. ¿Verdad? Y entender que no va a ser masiva, no va a ser... Si no, va a ser una cosa muy... Estratégica. ¿No? Estratégica. Muy específica. Y bueno, y explicarle por qué hay un pueblo que está sufriendo unas condiciones inmensas, porque se está volviendo una crisis regional, porque se está desestabilizando Colombia, si esto sigue así, porque si la crisis humanitaria continúa y se profundiza, estás hablando de probablemente otro millón de venezolanos que va a estar buscando refugios en otros países, porque estás viendo una masacre realmente de los más vulnerables, los pobres, los niños, los ancianos, etcétera, etcétera. ¿No usarías el argumento electoral si usted libera a Venezuela, gana a la Florida el próximo año? Sí, pero eso, él no necesita lecciones políticas de mí, ni tiene de ti. Trump ha demostrado que maneja la política... Eso es exactamente lo que me dijiste en la entrevista pasada. Yo no te estoy pidiendo que le dé lecciones, te estoy preguntando a ti. Yo sí le diría, presidente, si usted libera a Venezuela, los venezolanos y los cubanos le van a dar la Florida. Eso él lo sabe. Y creo que debido a que lo sabe, es que se pasa diciendo que están todas las cartas sobre la mesa, etcétera, etcétera. ¿Y es real? ¿Para ti es real? Que están todas las cartas sobre la mesa. No, que si libera a Venezuela, gana a la Florida y aumenta la... No hay duda que va a haber una simpatía muy grande por él. Aumenta la probabilidad de su reelección. Absolutamente, sí. Porque si él te pregunta, pero Moisés, ¿qué gano yo? Yo creo que esa es una buena respuesta. Sí, y yo te digo que él lo sabe, sin que tú y yo se lo digamos. Claro. Lo sabe con certeza. No será malo recordárselo, ¿no? Bueno, está bien. No le ofenderá que se lo recuerdes. Sí, pero... ¿Y tú crees que es improbable que lo convenzas o que lo convenzamos? Hasta ahora no ha ocurrido, hasta ahora no... O sea, y dudo mucho que... Te repito, yo le doy muchísima importancia a la conversación que él tuvo con Vladimir Putin. Muchísima importancia. Y creo que esa conversación salió de que no se meta más en Venezuela. Bueno, tú me preguntaste qué plan B. Si Trump te dice, mira, la verdad, por el momento tengo otras prioridades, déjame pensarlo, yo te voy a llamar. Lo más probable, ¿no? Lo más probable. Yo creo que hay un otro escenario que podría explorarse, ¿no? Que es convencer a Trump no de usar la fuerza militar, sino usar la fuerza policial. O sea, que el Departamento de Justicia, que ya ha encausado criminalmente a Reverol y a Tarek el Aysami, haga lo mismo con Cabello y con Maduro, y que sea una operación de la DEA. Es decir, convertir a Maduro y Cabello en el Chapo Guzmán. Hay que extraditarlo. Venezuela no tiene una justicia independiente, no te los va a entregar, hay que ir a buscarlos. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es una operación de la DEA, de la DEA. Absolutamente. Y traerlos al Distrito Sur de Nueva York, que los juzguen ahí como juzgaron al Chapo y a los sobrinos. Sí, como tú muy bien dices, eso ya está pasando. Por eso, pero eso es un buen plan B. Sí, de acuerdo. Entonces le planteamos ese plan B a Trump. Pero no es lo mismo que se lo planteé, estuvo yo, a que se lo planteé Guaidó. Sí, el problema de eso es que, como tú sabes, el sistema judicial aquí es independiente. Tiene sus tiempos, claro, claro. Es independiente, o sea, no depende de Trump, ¿verdad? Claro. Sí, no depende de Trump, pero hay unos fiscales, ¿no? Sí, sí. Que pueden abogar por la parte del Estado. El punto concreto es que lo que cabe esperar y cabe pedir y cabe acelerar es la intervención policial. En vez de una intervención militar, yo con eso estoy completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿te molestaría que una madrugada entrasen tropas, cuerpos de élite, y trajesen a la justicia a esos narcocabecillas, narcodictadores? ¿Tú sentirías que eso no es bueno para la paz? No, no, yo por supuesto, si me lo pone... ¿Quién te va a...? Claro que sí. No, porque hay venezolanos que te dicen, no, están invadiendo el país. No, no. Este es un asunto de nosotros. Ahí sí es que te va a costar mucho encontrarlos. Sí, ¿verdad? Eso es lo que te van a decir, no, no están disponibles para venir a este programa. Claro. Y deben ser muchos. No, no, pero recuerdo una entrevista que Oscar Aza le dio a Vladimir Villegas, el pequeño bufón amordazado de Globovisión, y Oscar le decía, ningún venezolano de buena fe puede estar de acuerdo con que invadan su país. Yo decía, bueno, ¿en serio? Si entras y sales y capturas a los cabecillas y traes la libertad... Es decir, acaba de ocurrir, creo que la semana pasada o la semana antepasada, a Tarek Alay Saimi le aplicaron la ley de Kingpin, o sea, la ley de los capos de los narcotraficantes. Lo llamaron, lo designaron narcotraficante, y eso tiene todo un proceso legal de búsqueda y captura. Sí. Y como él debe haber, están todos los generales del cartel de los soles, están los familiares y amigos del entorno de Maduro y de otros. Y tenemos el testimonio de Hugo Carvajal. Tenemos todo eso, y tenemos ahora el testimonio del general, del jefe de Sevin, Figuera. O sea, sí hay el caso, o sea, claro que sí. Si Guaidó te llama y te pregunta, Moisés, con todo el respeto que tú me inspiras, ¿tú me aconsejas que vaya a Washington y que pida cita con Trump? ¿Qué le dirías tú? Que usted probablemente ya lo ha hecho, presidente, sigue intentando. Ah, pero eso no es una respuesta muy amigable, ¿no? Y siempre dice, pero Moisés, tú llamas, pues tú tienes los contactos, tú hazme la cita. Yo te garantizo que estoy seguro que a Guaidó le interesaría mucho ir a hablar con el presidente Trump. ¿Y tú crees que sería una buena idea eso? Absolutamente sí. O sea, tú estarías dispuesto a... Y hay algo que está pasando que eso no ocurre. ¿Qué será? No sé. No sé. ¿No será que hay fuerzas de la oposición que le dicen, no, no vayas, no te conviene? ¿Va a parecer que le estás rogando al imperio que nos invada? No, 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 no. Bueno, mi opinión, no creo. ¿Y quién es la figura de la oposición que más credibilidad te inspira a ti en este momento en Venezuela? ¿Juan Guaidó? Juan Guaidó. Juan Guaidó llega en un momento en que Venezuela estaba postrada, deprimida, sin salida, sin esperanza. Y este muchacho de 35 años, ingeniero, llega fresco, sin ataduras con el pasado, con un lenguaje diferente, con una legitimidad enorme. Sí, sí. Que 50 y pico países automáticamente, rapidísimamente lo reconocen. Eso es casi un milagro. Milagro. En las relaciones internacionales, la creación de una coalición como esa tarda muchísimo tiempo. Sí, sí. Lástima que Noruega no estuvo entre esos países. Lástima. Lástima. Lástima que ir a negociar a Noruega que no te reconoce. Si tú conectas las dos cosas, yo no veo la conexión, pero no importa. El punto concreto es que Guaidó le dio a un país postrado. ¿Yo te digo cuál es la conexión? ¿Quieres que te la diga? Noruega reconoce a Maduro, por lo tanto tú estás yendo a negociar a un país que reconoce como presidente legítimo a tu adversario. Tú me preguntaste qué miembro, qué representante de la oposición yo respeto y te dije, Juan Guaidó, te estoy dando las razones. Por las cuales, este, y hay, una de las cosas, este, que, Hugo Chávez nos ha dejado legados envenenados de muchos tipos, Jaime. Uno de los legados más terribles de Chávez es considerar a quienes tienen ideas diferentes enemigos. No compatriotas que tienen ideas diferentes, sino enemigos. Entonces se ha dado un recrudecimiento del debate político, donde a alguien que vaya a negociar se le acusa de no tener... Discrepo de tu lectura. Maduro es mi enemigo. Jorge Rodríguez es mi enemigo. Y Cabello es mi enemigo. No es que tienen ideas diferentes. Tienen a un país secuestrado. No estoy hablando del debate o de la negociación contra tus enemigos. Estoy hablando dentro de la oposición. La ferocidad que hay del debate dentro de la oposición es algo que hay que acabar. Es algo que hay que apelar a las buenas intenciones de la gente. No puede ser que si yo estoy a favor de la intervención militar y tú no, yo te denuncie, te acuse, te insulte, con una ferocidad enorme. Eso es lo que está pasando en muchos de la oposición. Tú oyes lo que dicen miembros de la oposición contra Guaidó y su gente y dices, bueno, esto es terrible, ¿no? Sí, sí, es exagerado. Entonces simplemente es una apelación a romper con el chavismo dentro de la oposición. Y el chavismo es el que denuncia, insulta, agrede y le niega legitimidad y derecho a existir a quienes piensan diferente. Sí, pero si yo creo que Guaidó se está equivocando con todo lo que lo respeto y lo quiero, lo tengo que decir. Eso es democracia. Claro. Eso es democracia, esa es libertad de expresión. Yo estoy aquí para aplaudir sus errores también. Pero absolutamente, y ojalá siga y ojalá haya mucho de eso, eso forma parte de la democracia. Lo que no puede ser es que se le imputen que ha traicionado su calibre moral, ¿entiendes? Hay calificativos que no caben, que no caben. Tú puedes decir, Guaidó se está equivocando. ¿Tú crees que yo le he dicho un calificativo? No, yo estoy diciendo, estoy hablando no de ti, estoy hablando del tenor de la conversación dentro de la oposición. Y dentro de la reconstrucción de Venezuela hay una reconstrucción moral importantísima que incluye el reconocer a quienes tienen ideas diferentes como compatriotas que tienen ideas diferentes, no como enemigos que no tienen derecho a hablar o que se comportan, tienen ideas diferentes porque alguien les está pagando. Pregunta simple, te robo una respuesta corta. Tú sabes que Maduro lo que va a plantear, y ya lo planteó en Noruega, es vamos a unas elecciones, pero para la Asamblea Nacional, este año. Eso es inaceptable. 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 Y si Maduro plantea, bueno, ya vamos a unas elecciones anticipadas presidenciales, pero yo en el poder y Tibisay en el CNE, también es inaceptable. Ok. Esas son fáciles, esas son fáciles. Él las puede proponer y es fácil decirle que no. Le dices que no, claro. Y si Maduro propone, yo libero a ciertos presos políticos, incluido a Leopoldo López, pero ustedes, ustedes, dejan de pedir el cese de la usurpación. Inaceptable. Entre otras cosas, lo que ellos han hecho con los presos políticos es esta silla, esta puerta rotatoria, donde te sueltan a unos cuantos y esa misma noche te meten presos a otros. Lo que hacía siempre. Y entonces eso también es inaceptable. Inaceptable. Entonces todo es inaceptable. ¿Tú visualizas, tú que tienes una poderosa inventiva, un acuerdo racional entre Jorge Rodríguez y quién es el jefe de la... Stalin González. Stalin González. No, es Fernando Martínez Motola, de quien tú te has referido muy negativamente. Un hombre mayor. No, es como yo. Sí, 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 yo soy un hombre mayor. No, es mayor que tú. No. Yo lo único que te quiero decir es que tú no lo conoces, yo sí. Y yo, muchas de las cosas que tú has dicho de él han sido muy injustas. ¿Por qué? Yo solamente dije que es un hombre mayor. No, no. La primera vez que se anunció que había habido esto en tu programa... Dije que había sido ministro de Carlos Andrés Pérez, punto. No, y fuiste más duro que eso. No fui más duro que eso. Bueno, no fuiste más duro. ¿Por qué pones palabras en mi boca? Dije que es un hombre mayor. Yo lo di... No, estás inventando. Te voy a poner mañana lo del embargo petrolero que me lo has negado y lo que yo dije de Martínez Motol. Y te voy a demostrar que no dije un solo adjetivo descalificativo. Bueno, yo lo único que te quiero decir es que yo te estaba viendo el programa... Será tu amigo, pues, pero yo no tengo la culpa de eso. Es mi amigo. Sí, pero ¿por qué es tu amigo? ¿Está exento de cometer errores? No, no. Es que no sabes... De acuerdo contigo, el único error, el gran error que ha cometido es ir a negociar en Noruega. Sí, es un gran error. Ok. Él no lo piensa así, yo no lo pienso así. Está bien. Pero eso no quiere decir que no es un buen tipo. Sí, claro. Bueno, sí, también eran buenos tipos los que querían negociar con Hitler y hacer el pacto de Múnich, ¿no? Bueno, no, ese es el argumento de Hitler en tu debate inmediatamente. A veces no se puede dialogar con el mal. Bueno, cuando traes a Hitler a la conversación inmediatamente es porque no hay más argumentos. No, Bin Laden, Bin Laden. Bueno, pero... Bin Laden. Había que conversar con Bin Laden, negociar con él. Por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, por eso, a veces cuando estás enfrentando al mal tienes que derrotarlo, no conversar con él. Yo no estoy hablando, estoy hablando de que... Esto tiene que ver con el tema de cómo la oposición trata a la oposición. Sí. Pero a veces, si tu enemigo es un criminal, vamos a ver, vamos a suponer que yo le hubiera dicho a la DEA que quería capturar al Chapo Guzmán, no, 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 acá no vamos a usar las fuerzas, señores. Ustedes tienen que negociar. Vayan a Oslo, los agentes de la DEA y los representantes del Chapo Guzmán. ¿Tú crees que eso era viable? Y era una parte que es la ley y otra parte que es criminal. Absolutamente. Entonces, con los criminales, ¿por qué vas a negociar en Noruega? A ver... No es el ejemplo de Hitler, es un ejemplo moderno, moderno, el Chapo Guzmán. Esta conversación ya la hemos tenido. ¿Cuál es la opción? Ir a negociar con ellos sabiendo que hay cosas que no son negociables. La opción es preservar tu integridad moral, la integridad del líder que dijo no al diálogo y respeta su palabra. Ese líder acaba de decir que él está dialogando con todo el mundo y todo el que quiera. Sí, bueno. ¿Ok? Eso a ti no te gusta. Creo que su palabra hoy vale menos que hace dos meses. Para ti y para otros no, Jaime. No puedes estar tan seguro de cosas tan complejas. Perdóname, yo sí estoy seguro. Bueno. Y por eso al programa le va bien, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Y yo no opino por los otros aquí. Opino por mí. Claro, pero al programa le va bien... Tú opinas por los otros. Tú haces una encuesta automática y sabes lo que opinan los otros. Yo no. Yo solo sé lo que opino yo. Sí. No, yo... Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Bueno, un gran aplauso para Moisés Naim, por favor. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Recomiendo con entusiasmo este libro maravilloso, Dos Espías en Caracas. Es una novela fascinante. Yo me la devoré, me la devoré en Los Ángeles. No pude dejarla. Que sea hasta pronto, querido Moisés. Gracias, Jaime. Gracias por haber venido. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, yo creo que si este programa tiene algún éxito, y la verdad es que lo tiene, es gracias a ustedes. Y yo creo que si ustedes lo ven, es porque pasan estas cosas, ¿no? Como lo que acaba de ocurrir. Yo pensé que iba a ser una entrevista amigable, relajada, de lector a escritor. Y fue una entrevista estupenda, estupenda, ¿no? De una gran tensión, de un gran cotejo de puntos de vista discrepante, ¿no? Moisés fue totalmente auténtico a él, y yo fui genuino a lo que yo soy, ¿no? Nadie claudicó, y nos quedamos como grandes amigos. El Banco Central de Venezuela reconoce la gravedad apocalíptica de la crisis. Venezuela reconoció el calamitoso estado de su economía. El Banco Central divulgó el martes las primeras cifras macroeconómicas después de tres años de silencio. Reveló que el Producto Interno Bruto cayó más de 47% desde 2013 y que la inflación superó el 130.000% en 2018. Muy por debajo de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que calcula 1.370.000% solo el año pasado y que para 2019 proyecta una inflación de 10 millones por ciento. Además, el banco informó que las exportaciones petroleras, principal fuente de ingresos del país caribeño, se desplomaron desde 2013. Y las vitales importaciones cayeron a un cuarto de su volumen, lo que explica la severa escasez de bienes básicos como alimentos y medicina. Es la peor crisis económica en el mundo en los últimos 40 o 50 años. La peor. El próximo año la inflación en Venezuela va a ser de 10 millones por ciento, según el Fondo Monetario. Nunca hubo una inflación tan grande en el mundo. Pero Maduro, ¿a quién le echa la culpa? A Washington, por supuesto. Hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos, alentado por esta derecha, persigue a Venezuela para impedirnos comprar alimentos y medicina. Es un bloqueo criminal contra el pueblo de Venezuela y así lo denuncio. Un bloqueo y una persecución criminal. Y si creen que por esa vía van a rendir a nuestro país, están equivocados. A Venezuela no la rinde nadie. Venezuela lo que va es para adelante trabajando, luchando, batallando y venciendo en cada frente que nos toque. Regresamos después de la pausa. Solo para recordarles brevísimamente que este programa tiene cuentas de Twitter. Bailey TV Oficial. La maneja Arwin Pérez, nuestro gran productor. Bailey TV Oficial. Y yo tengo en Facebook una página que me maneja principalmente mi mujer Silvia. La página de Bailey. Hoy he subido una foto de mi hija, de nuestra hija Zoe, que se llevó todos los premios y las diplomas en su graduación. Qué orgullo tan grande hemos sentido. Ya regresamos. Búsquenla en la página de Bailey. Ok. Ya volvemos. Les recuerdo que el sábado 15 de junio, los espero, no me dejen solo, voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, Parque del Retiro. Caceta Editorial Alfaguara, porque va a haber un montón de casetas. Pregunten por la caseta de la Editorial Alfaguara. Firmando ejemplares de esta novelita en clave de humor y en general de todos mis libros. Sábado 15 de junio, Parque del Retiro, Madrid. Allí nos vemos. Ya volvemos. Bueno, ha sido un programa fascinante, yo lo he disfrutado cada minuto, más todavía porque el público ha estado a la altura de las expectativas. Hoy me ha tocado un público de lujo, un público opinante, inquisitivo y apasionado. Cómo hemos gozado con el programa de hoy. Gracias a todos por estar aquí y a ustedes por vernos donde quiera que nos vean. Los queremos mucho. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.